Soy la oscuridad, el fracaso de la luz, soy la ausencia de moralidad. Soy tristeza en ti, la nostalgia de la paz, agonía de la humanidad. Soy la guerra, soy dolor, soy la crisis, soy terror, soy la banca, soy tu dios, soy la recesión. Soy las lágrimas en ti, soy la desesperación, el desahucio de tu hogar y algún amor. En tus sueños yo te haré llorar y en tus días pagarás. Soy política, soy corrupción, soy el dólar, soy la religión, me alimento de tu desesperación. Prisa muerta anuncia mi llegar, soy lluvia enferma que anuncia tempestad. Soy la prensa, vivo en la opinión, manipulándote por un mundo mejor. Tus miserias me hacen revivir y si piensas moriré. Soy mentira, soy media verdad, me teme más por lo que callo que por lo que suelo decir. Bésame y serás libre, ven a mi reino de la soledad. Vive en mí, serás eterno, serás un alma inmortal. Y si crees que me has vencido, y si crees que en ti no estoy, mira lo que he convertido a la humanidad. Y si crees que ya me he ido, mira la prensa de hoy, pues mi nombre ya ha salido, disfrazado de alguien no más. Y si crees que en ti no estoy, mira lo que he convertido a la humanidad. Soy la falsa democracia, soy la globalización. Bésame y serás libre, ven a mi reino de la soledad. Vive en mí, serás eterno, serás un alma inmortal. Bésame y serás libre, dame tu alma, dame tu amor. Ven a mí, no tengas miedo, soy la tribilización. Si crees que en ti no estoy, mira tu alma, dame tu alma. Ven a mí, no tengas miedo. Ven a mí, es un alma inmortal. Ve a mí, es un alma inmortal. Ven a mí, es un alma inmortal. Gracias por ver el video.